Hola, bienvenidos a un profesor. Seguimos con el apasionante tema de la microbiología y hoy vamos a descubrir qué tipos de bacterias hay. Si nos centramos en las bacterias vamos a fijarnos en que puedo clasificarlas de varias maneras. Recuerda que cuando te muestro varias clasificaciones no significa que una es contraria a la otra sino que son diferentes maneras de ver lo mismo. Así que yo puedo tener una bacteria que sea un coco por ejemplo y a la vez gram negativa. Son dos maneras de mirar. Entonces vamos a ver por forma. Es la forma lo más habitual que nos ayuda a dividirlas. Las bacterias bajo el microscopio tiene forma muy diversa. Cuando son bolitas son cocos, se les llama cocos y pueden ser cocos libres cuando hay bacterias sueltas, unicelulares y libres. Pueden agruparse de a dos. Entonces son los diplococos. Pueden hacer líneas. Entonces son estreptococos. O pueden hacer colonias agrupadas. Entonces son estacilococos. Hay bacterias que tienen más tendencia a estar en forma coco y otras que forman estreptococos. Por eso se dividen así. Salimos de las bolitas. Vámonos a los tubos. Los vacilos. Los vacilones de las bacterias. Son tubos. Son como Frankfurt. ¿Vale? Y pueden estar sueltos o agrupados formando ristras. Nada que ver los espirilos que tienen formas de espiral. Espiraladas. Y los vibrios que tienen forma como de coma. Literalmente. De lo que usamos para escribir. Una coma. Estas son las formas que las bacterias pueden tener. Ahora, si en lugar de forma me fijo en cómo es su pared, tenemos dos divisiones básicas que se las debemos al señor Graham, que inventó un tipo de tinción que permitió separar las bacterias con un tipo de pared de las bacterias con otro tipo de pared. Así que todo esto de los tipos de pared lo veremos en futuros vídeos. ¿Vale? Un vídeo para Graham positivos y otro vídeo para Graham negativos. Ahora solo entendamos la clasificación. La estructura de pared me demuestra que es un Graham positivo cuando haciendo esa tinción en el microscopio la célula se queda azul. Es una azul violeta. Y si es un Graham negativo la célula se quedará roja. Independientemente de la forma que tenga. Aquí me fijo en el color. ¿Vale? Y eso me da información de qué está compuesta la membrana. Vamos a ver otro tipo de clasificación. Otras divisiones. Insisto, siempre en paralelo con las que hemos visto de la primera pizarra. ¿Vale? Por metabolismo. El tipo de metabolismo de las bacterias es una de las características más evidentes para separarlas. Tenemos las aerobias a las que les mola el oxígeno y las anaerobias a las que no les mola, es tóxico y las mata. Hay graduaciones también. Las hay que son microaerobias. Es decir, les mola el oxígeno pero en unas cantidades muy concretas y bajas. De manera que si las pongo con bacterias aerobias no va a molar mucho. O tampoco molaría llevármelas con las anaerobias porque un poquito sí que necesitan. Pero tenemos toda esta graduación de grises entre el blanco y el negro. Por metabolismo también tenemos otra división. Las bacterias es el único reino que está en en todos los tipos. No es que esté, sino que hace todos los tipos de metabolismo. Absolutamente todos. Las tenemos fotoautótrofas. Es decir, que usa la energía del sol para producir sus enlaces, para hacer su energía química. Y usan también fuentes de carbono inorgánicas, como el dióxido de carbono. Las quimioautótrofas siguen usando fuentes inorgánicas de carbono, como el dióxido, pero sacan la energía para hacer sus enlaces descomponiendo otros productos químicos, no desde el sol. Las fototerótrofas son unas bacterias rarísimas y son las únicas que pueden hacer este tipo de metabolismo. No hay ni hongos ni protozoos, nada más en el mundo que sepamos a día de hoy que lo hace. Y es un tipo de bacteria muy especial, que son las violetas, no del azufre. No del azufre. No usan azufre. Y quimioterótrofas, que son un montón. Las quimioterótrofas lo que hacen es usar una fuente ya orgánica de carbono, ya está construido, es una biomolécula, y encima descomponen compuestos químicos para sacar su propia energía. A diferencia de las fotoeterótrofas que necesitan sacar la luz del sol. Bien, otra manera de mirarnos a las bacterias es según qué necesitan para ellas crecer y sobrevivir. Hay bacterias, por ejemplo, que se dicen lac positivas cuando reaccionan en presencia de lactosa. Y lac negativas cuando no consiguen metabolizar la lactosa. Y por último vamos a hablar de unos requerimientos que ya no es de darles de comer, ya no es nutrición, pero son requerimientos del medio. Por ejemplo, hay bacterias que consiguen crecer incluso dentro de mi nevera. Esas bacterias no están a la misma temperatura que las bacterias de mis intestinos ni de mi boca. Y si las cambio de lugar seguramente le voy a hacer un problema. Entonces los requerimientos del medio son importantes. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que te he puesto, bacterias cicrófilas que les mola vivir en frío, por debajo de 15 grados. Mesófilas que viven entre 15, 25, 30 grados. Subiremos a 37 para incluir el cuerpo humano también. Aquí caerían las nuestras. Y las que ya están por encima de eso son termófilas. Les mola el calorcito. Y el extremo de esto son las que viven muy cerca incluso de los agujeros de los volcanes, que eso ya está 70, 80, 100 grados, por lo menos. Las hay. Se llaman hipertermófilas. No podría llevarme estas aquí. Las mato. Y lo mismo puede pasar con el pH. Tendríamos acidófila si les mola el ácido, vasófila si les mola estar en base, o neutrófilas si están ahí pichi pichi en un pH neutro. Así que tipos de bacterias, hay tantas como necesidades para sobrevivir y crecer necesitan. Además de por forma y por estructura. Esto es todo lo que explicaremos hasta hoy. Espero haberte ayudado a entender un poco por qué tantas clasificaciones. Y ya ves que el tema, aunque es amplio, no es complejo de entender. Aunque requiere un poco de esfuerzo a nivel de memorística, pero es bastante lógico, tiene sentido, así como no hay dos personas iguales. Así que puedes dejar tus comentarios y hacer los ejercicios que hay a continuación. ¡Feliz estudio!